Bienvenido y bienvenida a este tutorial. Nos vamos a estar aprendiendo el canto, te vengo a decir, de una manera muy fácil, ya que el objetivo de este canal es precisamente ese, que aprendas a tocar piano de manera fácil. Envío un saludo a mis hermanos que se encuentran en El Salvador. Que Dios me lo bendiga, gracias por todo su comentario, son de mucha bendición a mi vida. Adelante con el aprendizaje de este bello instrumento. Muy bien, vamos a estar utilizando solamente tres acordes muy fáciles, solo con teclas blancas. El primero es Do Mayor y las notas son Do, Mi y Sol. El segundo es Fa Mayor y las notas son Fa, La y Do. Y el tercer acorde es Sol Mayor y las notas son Sol, Si y Re. El ritmo que vamos a estar utilizando para este canto es bien sencillo, va así. Ok, ¿cómo lo hacemos? Cuando en la mano derecha tocamos Do Mayor, en la izquierda vamos a hacer los bajos de Do y de Sol. Entonces primero vamos a tocar un bajo en Do con la mano izquierda, luego dos veces el acorde de Do en la derecha, después un bajo de Sol en la izquierda, y finalmente dos acordes de Do en la derecha, y repetimos eso. Vamos, bajo, acorde, bajo, acorde, bajo, acorde. Vamos intercalando un bajo, dos veces el acorde en la derecha, bajo, dos veces el acorde en la derecha. Cuando hagamos el acorde de Fa en la mano derecha, en la izquierda, vamos a hacer los bajos de Fa y de Do. Primero el bajo de Fa en la izquierda, luego dos veces el acorde de Fa en la derecha, bajo de Do en la izquierda, y dos veces el acorde de Fa en la derecha. Y cuando hagamos Sol en la derecha, en la izquierda, y después dos veces el acorde de Fa en la derecha, bajo de Fa en la izquierda, y después dos veces el acorde de Fa en la derecha. No olvides apoyar a este canal, dándole like a estos videos, para poder ser de bendición a más hermanos también. Muy bien, entonces, la primera parte de Te vengo a decir dice así. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, y yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Ok, entonces, y vamos a ir partes por partes, primero dice, te vengo a decir, ahí es Do. Y empezamos ya con el bajo de Do. Te vengo a decir, te vengo a decir, mi salvador. Y salvador, en salvador es Sol. Sol y empezamos con el bajo de Sol. Y seguimos en Sol. Y yo te amo a ti, y yo te amo a ti, con el corazón. Corazón. Regresamos a Do. Luego seguimos ayendo Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad ¿Verdad? Ahí es fa Después dice Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Entonces que te amo Señor Ahí es Do Te adoro Señor Siguiente vez que dice Señor es Sol Con el corazón Corazón es Do La siguiente parte dice Yo quiero cantar Yo quiero cantar De vos soy de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Cantar es Sol Yo quiero cantar De gozo y de paz Paz en To Yo quiero llorar Llorar es Sol Yo quiero llorar De felicidad Felicidad en To Te vengo a decir Seguimos en To Te vengo a decir Toda la verdad La verdad es fa Que te amo Señor Señor en To Te adoro Señor Señor en To La siguiente vez que dice Señor es Sol Con el corazón En corazón hacemos Do Y luego puede ser al inicio otra vez Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Fa Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Y luego vamos a la otra parte Que dice Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz No ahí Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Y la parte final Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón De repetir Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Muy bien Recuerda Tengo más tutoriales Como este En este ritmo En Do Mayor Puedes buscarlos aquí En mi canal Hasta el próximo tutorial Si Dios así lo permite Puedes buscarlos aquí Tengo a decir ¡Puedes buscarlos aquí!